Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Huella, programa número 700. Te recomiendo que no te mueva del lugar, que vas a disfrutar durante una hora todo lo que pasa en Tucumán. Antes de empezar te quiero contar que estoy vestida por... Nika. Tengo un vestido espectacular. Mis zapatos son de... Felina. Mis accesorios son de... Fantasy. Me peinó Nadia para... Sara Peluquería. Y me maquilló, como siempre, Silvina Alonso. Seguramente querés conocer todo lo que La Huella preparó para vos hoy, así que no te pierdas estos avances.